Ahora esta grabando Feel like a boss Feel like a boss Bueno este es el combate decisivo Desejiendo el campeonato Yo use el... Es el nuevo este Con tarjetador Esto Dale déjenme ir quieto Pero paso 10 A bien ¿Cierto? ¿Cierto? Me marcha Y hasta seguida la pelea Tiene ¡Oh! 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 Sigue el combo La encarnación de Gio Joseph ¡Oh! 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 Fatality ¡Oh! 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 ¡Oh walk!! ¡Oh! 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 Yo te amo 1 2 4 4 5 2 3 Choriuken, maricón. Choriuken. Uy, papi. A ella. Sí, no, ya se prezen el cuantos. Baja, 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 baja. Y ya va, brazo. ¿Qué pasa con el botón? Sí, ras. Baja, y me dejan bien. Viene a la final. Va uno a uno. Esto lo se agarrita a la cámara. Héctor, por favor, despísalo. El coco inmortal, no se le cae. Capi, lo tiene con pega, viste. Mira el ojo de Scorpion, que hoy diabólico se ve. Chicos, es como un lego, él se lo encaja en ese lego. ¿Pero uno? La primera decisiva. Quiere ser el campeón. ¿Dónde está la gallina ahora? Dale, vamos a comer gallina amarilla. ¿Dónde está la gallina? ¿Qué carajo? Apareció. Uy, la pereja de los Francisco sophisticated, papá. Hay Uy, la pereja de los burogados, papá. Jajaja Me quedé con hambre, papi Jajaja El último año Pero por la juventud se mojaron Cuando ganan la verdad La verdad es que hayas un montón de cosas Un payaso Pero la verdad es que hayas un mes 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 ¡Espádenle, espádenle, espádenle! ¡Mira! ¡Hola! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Se escucha! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Nada! Le quites la fiesta ¡BRAVO! ¡Y el campeón es... ¡Vamos a Merry, puñetas! ¿Quién quiere el colpe?